bien hola hola mis talleristas estamos con un nuevo vídeo más acerca de la serie de accesorios con cactus y en el día de hoy tenemos entonces el llavero que es súper súper fácil de hacer y bueno vamos a colocarnos entonces rápidamente manos a la obra bien tengo aquí unas cucharitas medidoras hoy vamos a trabajar con ellas porque nos sirven mucho cuando estamos trabajando con en una serie digamos que tienes que hacer muchos llaveros entonces nos va a servir que tengamos siempre la misma medida en la segunda cucharita y lo que voy a hacer es que meto allí como la masita que estoy trabajando recuerden que estamos trabajando una mezcla de foamy moldeable con pasta flexible y lo que estoy diciendo entonces hago una bolita salamido allí lo saco hago una bolita luego una gota y luego lo aplasto que la bolita que la gota quede más o menos alargada porque queremos que nuestro cactus quede alto muy bien ahorita entonces con la misma cuchara voy a medir otra otra porción de otro color en este caso un naranja flama muy pálido y voy a hacer bolita gota aplasto y luego con los dedos voy a estar tratando de que me quede como medio cuadradito bien tengo entonces ya aquí la base de mi cactus voy a colocar con un sellito una textura es un sellito de goma pero ustedes lo pueden hacer con un punzón de esos que ya tienen como la textura y ahora con esta bisturí o este esteca de bisturí voy a hacer las líneas siempre de adelante hacia atrás para que quede mejor hecha la forma bien ahorita voy a hacer una tirita y luego aplasto y la voy a colocar alrededor de la matera recuerden que no necesito utilizar hega o colbón o pegante si estamos utilizando la masita muy fresca vamos a terminar de hacer los mismos detalles por la parte de atrás porque como es un llavero se ve por delante y por detrás tengo otro sellito diferente y entonces voy a hacerle ahora la textura con este sellito muy bien ahora con el punzón muy fácil un punzón de gotica vamos a hacer las dos bolitas o los dos huequitos para los ojos y luego entonces colocó allí las dos bolitas negras perfecto fácil vamos a hacer la boca y para la boca tengo el punzón de bisturí y voy a primero a marcar la formita de la boca y luego con el mismo punzón voy a estar hundiendo para hacer el huequito luego tomo negro y lo voy a meter allí y con el punzón voy a empezar a ir estirando a irle dando la formita que se me adapte a el mismo huequito que hicimos anteriormente muy bien ahorita dos bolitas de color rosadito claro la ponemos justo debajo de los ojos y tenemos los cachetitos ya casi terminamos nuestro llavero mire qué fácil qué fácil que es así como es de fácil suscribirte a este canal bien tengo voy a hacer las florecitas y para ello entonces voy a sacar 5 bolitas de color rosado y una bolita amarilla y voy a colocar las bolitas alrededor de la bolita amarilla y nos queda nuestra flor entonces vamos a hacer dos florecitas mira qué lindo ahora cómo voy a hacer que se convierta en un llavero simplemente tengo un alfiler de los que se utilizan para costura me gusta porque no se oxidan y me gusta porque tiene la cabecita que atranca y no se no deja que se salga fácilmente el llavero y luego entonces con la pinza voy a hacerle la parte de la bolita lo voy a clavar acá y lo último que voy a hacer es abrir una argolla utilizarlo para empatar ya las dos piezas del llavero y pues la argolla para llaveros también nos queda faltando un solo detalle que es los ojitos entonces con el punzón tomo la pintura blanca y voy a hacer una bolita grande y otra bolita más chiquita recuerden siempre hacia el mismo lado los dos siempre al lado izquierdo o al lado derecho pero hacia el mismo lado igual a aquí tenemos entonces ya nuestro proyecto terminado espero que te haya gustado nos queda faltando entonces el clip para tomar apuntes o para guardar las noticas y bueno tengo una noticia si te gustó esta llavero entonces puedes ver otras cosas que te van a interesar más te invito a que veas este vídeo donde aquí te voy a estar mostrando unos hermosos aritos que puedes hacer también en este otro vídeo puedes estar aprendiendo a hacer una carcasa y lo último y más importante es suscríbete a mi canal así que espero verte en el próximo tutorial chao chao